Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si ustedes quieren ganar, suscríbanse de una vez, activen la campanita, recuerden, y déjenos su like en este video, compartan el video, compartan el canal, y sigan nuestras redes sociales, ay, 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 me preocupé, me preocupé, porque al parecer, se vendría una demanda en contra de la América, o de uno de sus integrantes, ya les voy a contar, como es la historia, que salió a la palestra en día de hoy, y digamos que el técnico Lucas González, pues le dio la vuelta, dio un giro de 360 grados, completo, a la situación del equipo, desde su llegada, ¿no? En un momento, gran parte de la hinchada pedía su salida, los directivos dieron paso para sacarlo del equipo, los jugadores lo apoyaron, y como decía hoy Janfri Jadercindo Quiñones, mi hijo, en la rueda de prensa, desde que salieron a darle el apoyo, la cosa cambió. Desafortunadamente, y como ocurre hoy en el fútbol colombiano, no todo es color de rosa, y empiezan a darse situaciones, el tema, que yo creo que este es un tema más para querer desestabilizar a la América, para querer dañar el buen momento que está pasando el equipo, en todos los sentidos, y es ganas de hacer daño. Es así, para mí. ¿Por qué esto no salió antes? Pregunto. ¿Por qué esto no se dio, sino hasta ahora, precisamente? Cuando el técnico Lucas González ha logrado, de a poco, ir afianzando este proceso, con sus jugadores, con la hinchada, con la prensa, ¿y ahora sale eso? Sí, muchachos, es increíble que estas cosas pasen, pero ese es el fútbol colombiano. Estamos invictos en los últimos nueve partidos, seis triunfos, tres empates, pero, ahora resulta, que según un reporte, de Henry Elbocha Jiménez, de Planeta Fútbol, de Antena 2, damos el crédito a los colegas, Águilas Doradas ha presentado una demanda, ante la Federación Colombiana de Fútbol, en contra de nuestro técnico Lucas González, por incumplimiento del contrato, ya que, según ellos, lo que esgrimen, es que nuestro DT decidió, de manera unilateral, rescindir el contrato, a los seis meses, con esta institución, antioqueña, cuando había firmado un contrato de un año. ¡Ay, Dios mío! Y la denuncia se ha presentado ya, ante la Cámara de Resolución de Disputas, de la Federación Colombiana de Fútbol, que es el ente competente, para, dirimir, este tipo de situaciones. ¿Ya? Y uno se queda como, ¿quién? ¿En serio? Pero, antes de explicarles y contarles qué ha dicho América y lo que opino de esta situación, les dejo la publicidad de nuestro patrocinador, Fari Sports, que les va a interesar muchísimo, porque es una promoción que, de verdad, es una locura, muchachos. Aquí está. Fari Sports te ofrece la mejor aplicación para cualquier dispositivo y también desde cualquier lugar del mundo, con el fútbol profesional colombiano, para que no te pierdas ningún partido de la Mechita, la serie, las películas de todas las plataformas, y también uniformes del América, gorras, todas las camisetas de todos los equipos del mundo. Gran promoción, camiseta del América, más la IPTV, por solo 60 mil pesitos. Escribe ya al WhatsApp 300-443-9357, síguelos en Instagram en fari.sports-bajo y di que vas de la Mechita. Aprovechen esa promoción, por solo 60 mil pesitos, pantalla para ver todos los partidos del fútbol colombiano con Winnie del América, eventos deportivos los que quieran, series, películas de todas las plataformas, estrenos de cine, y la camiseta del América, la que ustedes quieran. Ahí ya tienen, llegaron unas nuevas, pregunten, digan que van de parte de la Mechita, ¿cierto? Escriban a ese número, que aparece en pantalla, 404-142-9357, y ustedes van a tener la posibilidad de hacerse con una gran prenda del América, y fuera de eso tener esa aplicación que funciona en todo el mundo y en cualquier dispositivo. No está incluido el envío de la camiseta y tampoco es contra el tren. Bueno, entonces, ya de América, se pronunciaron ante esta situación, y Mauricio Romero habló del tema, en Zona Libre de Humo, damos el crédito a nuestros colegas, que, y él decía, venga, ni el equipo ni el técnico han recibido notificación, y aclaró, las conversaciones con nuestro técnico se dieron, cuando se había verificado que ya estaba totalmente desvinculado de Águilas. Eso sí, fue claro, nosotros no sabemos cómo terminaron las relaciones ahí, cómo terminaron. Ahora bien, a Lucas González le preguntaban en la rueda de prensa, y él decía que no había visto, tampoco, entonces, que él había llegado a ver su entrenamiento, me imagino que ya está informado, pero esta es una situación más, y es mi opinión, del resorte del técnico, que del mismo amén. Obviamente, Mauricio Romero fue claro, venga, si hay una demanda en contra de alguien, que pertenece a la institución, y en este caso, la cabeza del grupo, que es Lucas González, pues hay que revisar el tema y darle apoyo, eso es así, eso es así, y no debería ser, de forma diferente, yo estoy de acuerdo, pero creo que esto es para tratar de desestabilizar, y es mi pensamiento, lo bueno que está haciendo, el equipo, en cabeza de Lucas González, no creo que esto tenga asidero, porque, de seguro Lucas, antes de firmar un contrato con América, también, se, cercioró de que todo estaba bien con Águilas, y como decía Mauricio Romero hoy, nosotros tenemos un equipo de abogados, y ellos miran, este tipo de cosas, para que no cometamos un error, leo sus comentarios, que opinan de la situación, porque creen que se da, si les ha gustado el video, regálenos un like, déjenlo ahí, compartanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook, de la Mechita, para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la Mechita 11, arroba Jairo Lartes, y nuestro Instagram, la Mechita 1979, aprovechen las promociones de Fari, escriban, síganlos en el Instagram, fari.sports-bajo, para que vean, todas, las camisetas nuevas, que llegaron de la Mechita, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.